¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, santo, múteras vienen bailando, te entusiasme y manta! ¡Chao! ¡Ay, santo, múteras vienen bailando, te entusiasme y manta! ¡Chao! ¡Ay, santo, múteras vienen bailando, te entusiasme y manta! Mi anhelo es volver a mi pieza otra vez, mi linda policía Y siento morir, recuerdo al partir, mi pieza querida Mi anhelo es volver a mi pieza otra vez, mi linda policía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!